H.C. G.G. Produce Los que hablan mierda de ti a tus espaldas Ese mano Ese pinche azor En los controles wey Pero de frente no te dicen nada La colonia de las altas Garden Explode Ese fucking remix papa G.G. ¿Cuántos se quedaron viendo fiera? Un montón, un montón, un montón Quisieran azorrillarme bueno fuera Pero no, pero no, pero no ¿Cuántos se quedaron viendo fiera? Ninguno, ninguno, ninguno Quisieran azorrillarme bueno fuera Pero no, pero no, pero no Mi de aquí no cuaja ni cuetes ni con la paja A mi solo me enseñaron dar de frente y no la espalda Desde Guadalajara le sonamos bien cabrón Siempre andamos con lo bueno y si no crees tú chécalo Le damos respeto si aquí usted conserva el nuestro Escribo con derecha y en defensa soy un diestro Cada que aquí lo hacemos se le nota la envidia ¿Será porque no pega como yo y el flow Cardenas? Aquí no hay mentira, chinga cada que respiras Pues la vibra mala loco, créeme que no es bienvenida Somos droga auditiva, fumo la que se cultiva Todo el tiempo siempre arriba, saludos palcoma rica Se armó la conexión, no la esperaba, no, no Guayas somos exponentes duros de este género No perdono la traición ando en calle de morroso Soy el que no vale perga pero pa' esto se aferró Soy muy tranquilo pero no me dejo callado Camino los dejo muy lejos Yo no boxeo, tengo reflejos Pero tranquilos nos miras pendejo Es porque afuera te acciona Y es porque vivila de una mala forma Tengo familia por eso razona Seguimos haciendo música y historia ¿Cuántos se quedaron viendo fieras? Un montón, un montón, un montón Quisieran azorrillarme bueno fuera Pero no, pero no, pero no ¿Cuántos se quedaron viendo fieras? Ninguno, ninguno, ninguno Quisieran azorrillarme bueno fuera Pero no, pero no, pero no Preparado pa' tirar Pa' mi no me va a temblar Pa' que se quiera calar Puesto siempre voy a estar Pa' maricas no hay lugar Puro firme pa' topar Sé con los que voy a andar Pura tregua pa' brindar Y no me equivoco Desafa del coco Creo que loco es poco Si lo provoco Con puños de ruco Lo chingo sin truco Pa' morros paletas De este lado ya no hay culpa Puro no más lo que es Por la boca muere el pez Aquí no te me agrandes Ni que fuera San Andrés Es mejor que te apliques Y si no atente pues No perdono pues ya ves Acciono antes de tres ¿Dónde están los que se paletearon? Se quedaron, ya perdieron, se humillaron En el juego de los hombres No toparon Por mucho que intentaron No llegaron Tal es lo que merece Por no ir juzgando Ya no me languese Que no ando jugando Pa' que se confiese Ya lo estoy gastando Ahora paniquese De ese grasa Ahorita que puede Porque cuando vuelvan No copio en mis dedes Sigue derecho Ya no retrocede Ahorita me encuentro Subiendo muy leve Todos mis triunfos Los cuelgo en paredes Siempre en serio Nunca con ustedes Esto de escala Me conocen redes Sé que si viescan los pa' llegar Donde nunca pueden Cuantos se quedaron viendo fieras Un montón, un montón, un montón Quisieran azorrillarme bueno fuera Pero no, pero no, pero no Cuantos se quedaron viendo fieras Ninguno, ninguno, ninguno Quisieran azorrillarme bueno fuera Pero no, pero no, pero no Estado de mi misión Ehhh Ihhh Gn Abajo Igness Ehhh Banj Bad V M